Elisabeth Vázquez, vocera de la Alianza de Mototaxis de San Juan Chapultepec, deslindó a su organización de los hechos de violencia registrados la tarde del lunes 16 de abril en esta demarcación. Señaló que los responsables de estos hechos fueron los agremiados del Punto Trino, agrupación dirigida por Ismael Cruz Gaitán, quienes atacaron a cinco policías que aseguraron algunas de las 35 unidades ilegales que circulaban en la zona. 35 unidades irregulares en San Juan Chapultepec, en la cual le hicimos puntualmente de conocimiento a cada una de las instancias correspondientes sobre este tema. El día lunes, a raíz de todas estas solicitudes que hemos hecho a las instituciones, llegó el operativo a San Juan Chapultepec, en el cual retuvieron cinco unidades ilegales. Y la molestia de este grupo de mototaxistas ilegales comandados por Ismael Cruz Gaitán es precisamente que, pues dentro del operativo se llevaron cinco unidades de ellos. Su molestia fue tan grande que a la par donde está la gasolinera que se encuentra en el Parque del Amor, ellos confrontaron a los policías que estaban realizando el operativo, tirándole pedradas, agrediéndolos, también aventándoles palos, e infinidad de situaciones. Sabemos que Ismael Cruz Gaitán y Juan Cruz Gaitán, que son hermanos, son personas violentas y que se han caracterizado por eso, por ser violentas en la comunidad de San Juan Chapultepec. Lo anterior derivó en un enfrentamiento entre la policía y los mototaxistas de Punto Trino, que armados con palos, piedras y cuetones atacaron a los uniformados. Además, señaló que como venganza a los mototaxistas le retuvieron y vandalizaron dos unidades. Cuando ellos ven que retienen sus unidades, su molestia también aún creció más y retuvieron y nos retuvieron dos unidades a nosotros. Cuando nosotros intentamos ir a recuperar nuestras unidades de manera pacífica, como lo hemos venido haciendo siempre, ellos nos reciben con cohetones, lanzándonos cohetones directamente y lanzándonos balazos. Les vuelvo a repetir, son personas que se han caracterizado por su violencia. Esta es la moto de uno de los compañeros que retuvieron y prácticamente la destrozaron. Elizabeth Vázquez además denunció que en múltiples ocasiones los miembros de Punto Trino han amedrentado a los mototaxistas de San Juan Chapultepec para que dejen de solicitar a las autoridades. Los operativos contra sus unidades irregulares e inclusive los han golpeado. Ellos han estado de manera agresiva, muy agresiva y siempre tratando de intimidar tanto a los compañeros choferes como a nosotros como concesionarios. No tienen ningún permiso de Sevitra, tampoco del municipio. Ellos son totalmente irregulares, ilegales. Por lo anterior exigió la intervención de las autoridades para garantizar el derecho a trabajar libremente de sus agremiados, que destacó están legalmente establecidos. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.